Despertar con pequeñón y baile de sedén En púrpura y anillos de 24K I was looking for some love Looking for some love I was looking for some love That's why it became so wrong I saw last conmigo Así debió haber sido I saw last conmigo Así debió haber sido Y ahora chico chao 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 Baby, I love making money slow You don't need me, I don't need you And that's exactly how it works Everybody's talking shit I'm the one who's talking Please, aunque yo me avaya brillara mi puesto You don't know who I am You don't know how I bless her Just get ready for the game You don't know who I am You don't know how I bless her Just get ready for the game I saw last conmigo Así debió haber sido I saw last conmigo Así debió haber sido Chico chao Chico chao Chico chao Me aburres Cantas todas las canciones igual Te ahogas Parece que desde hace cinco programas Todo sea una misma canción No voy a ser yo quien diga todos esos tópicos absurdos Porque yo estoy viendo un artista espectacular delante de mí Pero ¿te ha aburrido o no? Disculpa, Risto No comprendí Yo tampoco lo he entendido muy bien Yo sé lo que las redes van a empezar a decir Sí, sí, lo sé El poder de la ironía en las redes no... Bueno, ya me entiende ¿Tú me has entendido? Pues venga El que no lo haya entendido No, pero es... Fíjate, Pusa Yo creo que es muy constructivo lo que te están diciendo mis compañeros Creo que es muy importante que te fijes en todo lo que te han dicho Demas de respiración Las notas repetidas Que para mí puede llegar a ser incluso una fortaleza Puede ser, tienes razón Oye, Maluma Baby lo dice en todas las canciones Sí, sí, es cierto, sí Puede ser Ella no va a decir Pusa nocta Pero puede ser... Su firma Puede ser tu firma Yo lo canto a veces en casa Hazlo tú, Laura Como Jason de Lulo Laura Pausini No, pues yo me quedo... Y nadie ha dicho que me falte siempre A veces nieva improvisadamente Preferisco esto yo Porque no soy capaz de hacerlo así como ella Como ella no sabe ser mi estilo Pero puede ser una firma que tenga ella Puede serlo Puede serlo Ras con la canción Fíjate Jason de Lulo A mí, ¿sabes lo que me gusta de todo esto? No Que cada vez que vienes aquí Te apoderas del escenario Te apoderas de la gente Y te da igual Lo que te digan Como te lo digan Y tú eres tú Sigue siendo fiel a ti misma Enhorabuena Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!